¿Qué tal amigos? Pues les habla su amigo Armando Ojeda para compartirles una parodia, una canción que acabo de escribir en estos momentos y quiero compartirla con todos ustedes en estos días de inicio de año nuevo. Es una canción alusiva a lo que acaba de ocurrir en el ambiente político aquí en nuestro querido estado de Sinaloa. Y bueno, vamos a ver de qué se trata. Hace alusión a unos caballos, unas yeguas que por ahí que corrieron. Y vamos a ver, dice así. Quince llegaron corriendo, pidieron los anotaran. Nomás se quedaba viendo el que la lista llevaba. Por dentro se estaba riendo. Él ya sabía la jugada. Era una gran competencia para elegir al mejor. Pedían honor y decencia, fuera señora o señor. La puerta es la presidencia y el cabre estero obrador. De los quince que llegaron, apostándole a la suerte. A diez pronto desahijaron, sus sueños quedan inertes. Solo cinco se quedaron, no más a pelar los dientes. En el taz de las apuestas, la gente no daba tregua. Pasados en las encuestas, unos le iban a la yegua y otros gritos les contestan. Es macho, entiendan chistegua. La cuadra de batejitas de allá, de Badiraguato. Su caballo echando chispas, acabó aquel alegato. Esto ni fue una chiripa. Dijo a la chata y los chatos. El delfín de bellos mares, será pieza del acuario. No sirvieron sus amarres, tampoco sus relicarios. Le robaron sus altares, fueron correligionarios. De los corrales del norte, mandaron un buen caballo. Su olfato, su gran soporte, es rápido como el rayo. El trébol no fue el resorte. La suerte, prefirió al sallo. La yegua de agua caliente, quedó cerca del final. Y el percherón, un valiente de la cuadra, Culiacán. Los dos inclinan la frente. Y en dueto, dicen tan tan.